el día de hoy tenemos un delicioso postre super fácil aquí ya tengo mi copita unas bolitas de helado de vainilla voy a rayarle un poco de chocolate semi amargo vamos a rayar y rayar todo el chocolate que se nos antoje como pueden ver aquí ya tenemos nuestro chocolate y acá previamente aparte ya tengo dos cucharaditas de café soluble de la marca que más se guste disueltas con un chorritín de agua así que lo voy a vaciar por mi helado suavemente va a ser muy listo chicos ahí tenemos ya nuestro delicioso postre se llama afogato y es un postre súper delicioso delicioso chicas y podemos decorar ya con una deliciosa fresita encima y está listo nuestro afogato delicioso y está listo nuestro postre llamado afogato delicioso chicas súper refrescante para esta calorcita del verano y delicioso y pues así queda nuestro postrecito de este videíto del día de hoy vamos a probarlo súper rico chicas súper rico súper refrescante y pues para todos esos amantes del helado del café bastante bueno aquí ya están mis dulzuras si les gustan nuestras recetitas si les gustan nuestros tichitos si les gusta todo lo que les compartimos aquí en este su canal cocinando fácil con las dulzuras de andy no olvides por favor darle like compartir con los personitos que tú creas que les interesen todas las dulzuras que las estamos aquí compartiendo cada semanita y en la parte de abajito donde dice suscribirse pucha para que cada que vengamos con una dulzura nueva pues no te la pierdas y y eso era todo por el día de hoy chicas besos y las veo la próxima dulzura bye hasta la próxima